En el mes de mayo recién pasado, en el municipio de Malacatán, un sujeto quien portaba un arma de fuego aparentemente pretendía asaltar a dos personas. Pero en una discusión, el supuesto delincuente acciona el arma de fuego. La persona que está siendo procesada ahorita, César Nolasco Méndez, en un lugar cercano a la aldea del Carmen, en el parcelamiento Santa Ana, se encontraba bajo efectos de licor, conduciendo una moto cuando le fue interceptado el paso por dos personas. Dentro del forcejeo, hasta lo que ahorita, hasta el momento se sostiene, es de que el arma se le disparó y le impactó a una persona de nombre Alan Gudiel Salazar Rabanales. Le impactó en el ojo y le pasó el cráneo y esta fue la causa de la muerte. El otro pues logró huir. El Ministerio Público estará solicitando la pena de 25 años en contra de este presunto delincuente. De acuerdo con lo que ya tenemos probado, considero que va a ser una sentencia condenatoria. ¿Cuántos años son los que establece el Código Penal en cuanto a este? Fíjese que para eso respecto, el artículo 123 que regula el homicidio, tiene asignada la pena siguiente de 15 a 40 años. Entonces estaríamos perdiendo unos 20 a 25 años, dependiendo de qué es lo que se pueda obtener de la información de la gravedad o directo que no se presentó hoy. Reporta para Cuatro News, Erick Sifuentes.